Cuando nadie Cuando nadie te crea Cuando nadie te escuche Cuando nadie recuerde Lo que fuiste un día No te entregues por eso Asómate a la vida Levanta tu guitarra Y canta Y canta Cuando todos aquellos No fueron tus amigos No te envuelta la cara Porque estás por el suelo Si eres firme en tu idea Si eres firme en tus sueños Levanta tu guitarra Y canta Y canta No te entregues canejo Que el hombre nos entrega El hombre no es tan solo Una hermosa palabra El hombre como el fuego Tan solo se conoce Cuando deja su bella En medio del camino Anda tu vida y canta Y no te calles nunca Porque si no la muerte Te ha de robar el canto Cuando sientas que el maula Te comió de tu mesa Te bebió de tu vino En los días felices Porque hoy te ve perdido Se niega tu llamado Levanta tu guitarra Y canta Y canta Y canta Cuando sientas clavar Un puñal en tu espalda Cuando sientas matar Tu última esperanza No te achiques por eso Demuestra que eres hombre Levanta tu guitarra Y canta Y canta Y canta